Vamos con más, vamos con las noticias en Ghechua. Ghechua Aruta, desde Cochabamba, nuestro compañero Alejandro López Opao, Ghechua Aruta, por tener aquí. Dirección Departamental de Educación, Gobernación, Xinamantataj, y Servicio Departamental de Salud, Camachinco, que suspende con desfiles escolares, Xinamantataj, y desfiles de TEAS. Cambio de la modalidad de atención en nuestros estudiantes, principalmente en el eje metropolitano. Y de hecho, pues habiendo escuchado estas recomendaciones del Ministerio de Salud, y la información precisa, contextualizada, en este caso, de nuestro, de sedes, del lugar en el que nos encontramos, vale decir, el contexto en el que nos encontramos, pues convocar a los estudiantes para un desfile escolar, pues sería contradictorio. Creo que se entendió de esa forma. Entendemos desde la Dirección Departamental de Educación que los estudiantes y maestros han ido preparándose para estos desfiles, para participar de estos desfiles, y además también del concurso de bandas que debíamos haber llevado a cabo el día de hoy y mañana. Estas dos actividades que, pues amerita la participación de estudiantes, pues están siendo suspendidas, postergadas en el concurso de bandas para otra ocasión, y suspendida el desfile escolar en coordinación con las autoridades que nos encontramos, y principalmente para precautelar la salud de nuestros estudiantes, toda vez de que nuestros estudiantes en este momento se encuentran en sus casas y deben permanecer en sus casas, evitando salir, pues al aire libre, para que no estén respirando este aire contaminado, como lo... Hemos analizado y no vamos a asistir a ese diálogo. No podemos ser parte, cómplices de la irresponsabilidad del Instituto Nacional de Estadística, porque hay varios municipios que no están conformes con los resultados del Censo de Población y Vivienda. Más al contrario, ya hemos mandado una nota al director nacional del INE que pueda bajar a Cochabamba y absorber todas las dudas que tienen de los diferentes gobiernos municipales en el departamento de Cochabamba. Nos queremos ratificar, no vamos a asistir a esta reunión. Seguramente el director ha convocado organizaciones sociales, movimientos sociales, que esto es un trabajo técnico, no pueden definir, no pueden decidir un trabajo técnico la parte social, pero ellos seguramente verán los mecanismos, pero como gobierno departamental de Cochabamba no vamos a asistir a esa reunión. En la sesión del Consejo Nacional Autonómico, tanto el director nacional del INE y el propio presidente se comprometieron para hacer una agenda de visitas para bajar la información a todas las gobernaciones, a todos los departamentos. Nosotros ya hemos mandado la carta, más bien vamos a esperar la respuesta, cuándo va a estar presente el director nacional del INE con sus técnicos para absorber todas las dudas y las preguntas que van a tener los cochabambinos y las cochabambinas. No nos ha confirmado todavía, estamos a la espera, a la espera de que nos puedan confirmar y ahí vamos a participar de manera respetuosa, de manera educada, siempre que hemos caracterizado como cochabambinos para también hacer conocer nuestros reclamos. No se ha determinado ya el día martes en el ampliado nacional a la cabeza de nuestro ente matriz, de la central obrera boliviana, de nuestro hermano Huarachis, que se ha determinado primeramente la marcha por la democracia y en defensa de la liberación de créditos que van en beneficio de todos nuestros hermanos pobladores. Ante eso ha habido muchos pedidos desde la parte de nuestros hermanos gremiales, nuestro sector campesino, de nuestras hermanas Bartolinas Issa, de nuestros hermanos interculturales, que eso está llegando a afectar no solamente a un sector, sino es una afectación a nivel nacional. Vemos nuevamente, esta persona vuelve a recalcar, yo era el primero, el más loco, el que decía, parecen payasos de la patria, vuelvo a ratificar, son payasos de la patria, no hay ningún crédito que ha salido en favor de nosotros, no hay ningún crédito que ha salido en favor de los nueve departamentos, de las organizaciones sociales, ni tampoco en favor del desarrollo productivo. Son créditos que están estancados, son carreteras que están estancadas, las puentes que están estancadas, son represas que están estancadas, desarrollo productivo que está estancado, aquella inyección que deberían necesitar los departamentos para desastres naturales están estancados. No hay un proyecto de ley que haya salido de estos señores para que puedan inyectar aquellos recursos a cada departamento y los departamentos podrían inyectar recursos a los municipios para el tema de desastre. Siempre ha esperado que el gobierno central tenga que mitigar todas estas situaciones, pero ¿cómo vamos a mitigar si no hay créditos que sean aprobados por estos señores? Cabe recalcar nuevamente, voy a repetir, que se están preparando 100 burros desde Clisa para trasladarse a la ciudad de La Paz.